Revela un nuevo fraude millonario del gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México que involucra a la candidata del PRI Alejandra del Moral. A unos días de las elecciones en esa entidad, la periodista María Teresa Montaño Delgado en colaboración con Nina Lacan y de The Guardian y Lilia Saúl publicaron una investigación en la que demuestran que la administración de Alfredo del Mazo otorgó 40 contratos de más de 5 mil millones de pesos a empresas fantasma. Parte de esos contratos salieron de la Secretaría de Desarrollo Social que estuvo a cargo de Alejandra del Moral y Eric Sevilla. Unas de las empresas fantasma eran Ciane y Intel y NSC y FixBus NSC ADCB sin embargo María Teresa acudió a Coatzocalcos, Veracruz donde según se ubicaban encontró un edificio abandonado. Lo mismo se repite en la colonia La Paz en Puebla pero también en Monterrey donde según el gobierno compró esmalte de uñas o cientos de sillas en Querétaro o servicios de limpieza en Tamaulipas. Ante esto el secretario de Finanzas del Estado Rodrigo Jarque entregó supuesta evidencia de que esto era falso pero lo irreal resultó ser eso ya que eran fotos y contratos troqueados. Por si fuera poco María Teresa Montaño denunció que el...